liga este oe liga este oe muy buena bienvenidos a mi canal oscarcromo 82 ya estamos aquí para abrir liga este hoy día 4 de agosto empezaba la colección y aquí lo tenemos con la revista jugón y una cajita claro que sí claro que sí vamos a por ello vamos a ver cómo son esos palpamos bueno pues ya sabemos cómo son en diferentes vídeos se ha visto en diferentes fotos pero vamos a palpar vamos a palpar la realidad de esta liga este 23 24 color rojo ya veis el predominante color rojo del álbum sobre todo venga y nuevo logo ya sabéis liga y sport ahí está la liga puntocom y qué bueno pues vamos a abrir vamos a abrir lo que es el álbum primero con los cuatro sobres creo que salen ocho no cinco 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 sobres y la jugón ya la miraremos otro día repasaremos bueno ya veis quince estrellas para dominar la liga esa de bellingham nisman y gundogan dos fichajes vamos a ver que nos trae este álbum pero vamos a ver por encima y que ya repasaremos más adelante lo que queremos ver son los cromos los cromos vídeo corto ya os advierto de que van a ser cinco vídeos con diez aperturas de sobres más bueno entre media veremos un poquito el álbum luego diré estadísticas de lo que es la caja bueno el álbum yo este álbum por ejemplo no lo uso siempre me lo quedo de recuerdo porque el que uso es el de tapa dura cuando salga entonces los cromos los pegaré en el tapa dura bueno vamos a quitarla jugando aquí de en medio viene con el cartoncito 5 euros me ha sorprendido más sorprendido precio 5 euros solamente porque yo pensaba que van a ser 8 euros por lo menos yo creo que el año pasado fue algo así y el año anterior también aquí la cajita en los cinco sobres de sobres gratuitos que puedes encontrar este año 185 cromos distintos vale aquí tenemos los sobres gratuitos y venga vamos a ello vamos al turrón vamos al turrón claro que sí 4 de agosto empezamos con liga este primer jugador que nos sale por aquí es adri en barba del almería aquí podemos ver cómo está colocado el cromo busto a la derecha del cromo digamos a la izquierda el jugador en en acción arriba nombre año de nacimiento lugar de nacimiento altura a ver qué es que no altura y peso adrián en barba del almería bueno 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 pues nada mal y ahí está él el símbolo de la liga y sport pues para mí demasiado grande demasiado grande se ve demasiado ahí nivel comercial de liga y es por abajo la posición en el campo delantero y el cromo pues rojo como es en el almería rojo y blanco por rojo y blanco tenemos aquí el cádiz cedric guardiola y podemos ver ser y guardiola jugador del cádiz para que no foca bien primer escudo que tenemos si es el de segunda y son pues muy parecidos al año pasado porque son especiales digamos son brillantes y bueno pues ahí está el 2023-2024 real sporting y sus colores el rojo y el blanco vale carlos neva marcos alonso el primer jugador del campeón de la liga pasada de la 22-23 gonzalo melero estuviera al revés de la almería también donde la almería en este mismo sobre ander barren echea y rodrigo de paul con el atlético de madrid el tercero en liga del año pasado bueno pues ya tenemos el primer sobrecito abierto parece ser que un especial por sobre no ahí está pues un escudo y venga vamos a por otro este vídeo va a ser más largo de lo normal claro tenemos que abrir 10 sobres tenemos que abrir un poquito el álbum en fin aquí está andrés martín que viene un poquito ahí vale del rayo vallecano michael merino ahora vamos a ver la trasera que no hemos visto real valladolid club de fútbol ahí está escudo otro escudito pero este de primera división no de segunda que fue el otro del sporting de gijón y van value marco dimitrovich miguel rubio jugador del granada equipo que ha subido a la liga y es por ya me costa luca de la torre y bueno pues ya estaría vamos a ver por atrás como la trasera participa la producción por golazo como siempre viene vale está pues más o menos como siempre suele suele ser las traseras de liga este mira una o de súper golazo nos faltaría otra o para comparar completar las dos de súper golazo y alguna u también mitrovich y bueno pues hoy seguramente que bueno ya será el lunes cuando mande la carta para el balón venga vamos a ver creo que es un valor lo que regalan este año igual no como siempre súper golazo podrá ganar balón puma de liga y es por ahí está vale la lón puma tenemos por aquí a dani garcía diago aspas otra vez del club del sport y primer rep ahí está ya me costa también repetido victor sigan con jeremy pino esto el dimitri es que y en sólo yo dice lo yo dice sí sí ahí está el jugador país y no vale venga vamos a poner siguiente sobre esto sobre el gratuito pues poca chicha no escudo y poco más no salen los especiales que todos queremos que salgan raúl de tomás edison cabani primer trado que nos sale por aquí paco lópez del granada a esta paco lópez nos ponen año de nacimiento y lugar de nacimiento esto es nuevo en los entrenadores yo creo lo que no es uno no venían otros años josep ha ido ari celustón do carles a leña luis hernández y arnau martínez del girona vale venga último sobre de los gratuitos y empezamos con la caja vamos que estamos empezando ya bueno vamos a abrir el álbum para los campos del cádiz sergio canales es jugador del betis jugador de rayado de méxico rubén baraja del valencia sub y mendi otro entrenador que nos salió ahí en nesiri gazaniga del girona sigan cof otro repetido y valerio esto va del girona no sigan cof valerio y cazaniga bueno pues ya está lo tenemos los sobres gratuitos ya están vistos y estos apartamos los cromos estos porque hacer luego las estadísticas de la caja bueno luego otro día no venga poquito a poco vamos a abrir vamos a abrir la luna a ver cómo es bueno como todos los años cromos conmemorativos al principio nos explica un poco cómo es el cromo y los 10 cromos estragón la novedad de este año vale esta nueva novedad ahí está jesús navas y leo porque bueno esta letra va a salir un poquito pequeña y en los sobres de esta colección puedes encontrar hasta 10 cromos diferentes de la serie extra gol no son imprescindibles para acabar tu colección son auténticas joyas de coleccionista si lo deseas puede guardarlos o colocarlos sobre el cromo regular del mismo jugador yo eso no lo voy a hacer no lo voy a pegar encima porque queda feo no yo creo que queda todo bonito que sean los cromos todos iguales creo yo menos el escudo y el entrenador no entonces lo que voy a hacer pues en un papelito en un folio o algo de eso lo voy a colocar lo voy a poner un poquito de cinta doble cara por detrás eso lo tengo pensado así lo voy pensando así según la marcha luego veremos a lo que hago pero yo creo que voy a hacer eso yo creo que voy a hacer eso como hago con los de quienes de los chicles bueno primer equipo deportivo a la vez ya está configurada la página todo muy cuadradito puedes ver escudo de entrenador en este lado y y al otro lado está el número 20 vale vamos a llegar a los números al número 20 sin por lo que veo si o si hay que ahí pone que prefieras vale agua habrá huecos dobles entonces son 18 jugadores más el pone que prefieras que en este caso de la vez son 19 por aquí tenemos el almería pone que prefieras que son dos valen almería 2 estos son nuevos los dos el deportivo a la vez y el almería vale los los equipos de la liga y es por tenemos que ya acostumbrarnos al nombre el cambio de liga santandés athletic club que era el primer equipo del año pasado pues esta vez ya es el tercero vale y venga ya no seguimos más con el álbum porque vamos luego a abrirlo otro día como ya digo y ver lo último bueno está álbum de obsequio el código de tu álbum prohibida su venta patatín patatán porque viene con la jugón 5 euros que me ha sorprendido eso es lo primero que me ha sorprendido este año que no ha subido de precio para darte el álbum y los sobres muy bien por ellos es muy bien en este caso venga vamos a abrir la cajita vamos a abrir los 10 primeros sobres de normales digamos serán de obsequio 40 cromos y 10 sobres que equivalen a 80 cromitos que vamos a abrir ahora mismo en esta cajita nueva colección liga este 23 24 suscribiros si no estáis suscritos que estoy ahí a tope que vamos a por los mil y lo vamos a conseguir en unos días lo veo lo veo tengo 960 y algo lo veo que los mil a finales de la semana que viene estarán venga venga suscribiros que no cuesta nada y siempre las mejores aperturas de aquí en oscar chrome 82 4 5 6 7 8 9 10 lo tenía contado los que los tenía contados ya vamos vamos ya con ello por aquí la cajita y por aquí los sobrecitos a ver si viene un estragol de estos y ya os puedo enseñar esa nueva nuevas insers digamos no sabe de la tanto el americano más además lo insers número de la colección también hay unos adn que son un poco raros lo veréis seguro que nos tocan estos 10 sobres alguno aquí tenemos a david lópez del girona mara de ter estellen del fútbol club barcelona tenemos a michael vesga damos la vuelta atletico de bilbao marcos acuña sevilla salva sevilla en el deportivo alavés jugador ya fíjate el año 84 la lente no sé qué le pasa en esta mañana pero no no va 84 o sea con 39 añitos salva sevilla en el deportivo alavés a jose pérez escudo el rayo vallecano nos ha salido otro escudo más y bueno ya no black vale nos ha salido otro escudito tenemos interés en que salgan otros otra cosita no sale uno por más o menos yo creo que será 11 por sobre un especial por sobre escudo entrenador adn y vuestra gol veremos veremos así es así manuel morlanes morales venga ya no digo equipo para ir más deprisa porque me estoy pasando el tiempo ya hoy al sanzet muy gómez bernardo espinosa jose luis mendilibar entrenador del sevilla humad sadiq el pasado no jugó nada ahí está todavía con la venda en la cabeza del partido contra el getafe que fue de las primeras jornadas de la jornada del campeonato el cubo de girona bueno sorpresa dos especiales en un sobre dos especiales en un sobre escudo el girona y mendilibar entrenador del sevilla bueno bueno venga que esto va para arriba es como para arriba esto ya no decae continuamos con ángel argovia del getafe yo no también era de las palmas alex garcía hay todo rival rodrigo cohes joan jordan otro judito esta vez es del athletic club y nico william vale venga continuamos hemos cogido la moto ya hemos cogido la moto tenemos aquí a un jugador español delantero y capitán de la selección álvaro morata el ético de madrid y que barja hoy va a los synergy estos son los synergy adn este año va de dos jugadores para hacer la sinergia de los jugadores que se complementan bastante bien como sanzet y nico william pasador y goleador digamos no extremo goleador atacante vamos a dejarlo ahí venga synergy adn la liga venga vamos ahí le vamos a apartar ahí está lo yo dice fall y cubo de la raza bien al revés pero que fuese a cubo ahí está y que el mune a in vamos con ello bueno primer brillante de los que quería que me saliera un synergy arnau martínez gorka guru z pet chavarría así también algún fichaje no jeremías ledesma os mande en belé viajando a parís para pasar reconocimiento médico y firmar por el parís saint germain de manja maximovic rubén garcía y el escudo de segunda división del real zaragoza vale ahí está venga últimos cinco sobres eh estamos ya acabando vamos con martín ballen del mallorca pau torres es jugador del villarreal muchas bajas como ya sabéis chumi en almería pablo mafeo del mallorca synergy otro synergy y es araujo kristensen gran pareja de centrales del año pasado con el barcelona campeón de liga ahí está el synergy de araujo kristensen jose andrés guardado y ñaki peña y eric garcía vale bueno pues los synergy número cuatro y número dos vamos con mauro arambarri del getafe alex suárez alex suárez de las palmas y roberto capitán del fútbol club barcelona synergy rodrigo vinicius bueno y con diferente camiseta primera y segunda del año pasado ya sabéis que liga este no se actualiza y solo los fichajes vendrán con la camiseta de este año es así no hay que darle más vueltas en lo que hay y liga este siempre viene con las camisetas del año pasado osea de con bastante anterioridad la colección y entonces pues no tiene las camisetas normal Yuri Berchiche yo lo veo lógico Grenier Óscar Rodríguez y Thibaut Courtois con el Real Madrid vale que viene en morado ve tanto blanco no pues lo han decidido poner en morado podrían poner en azul también lo han decidido poner en morado venga vamos con el antepenúltimo sobre vamos con el o vámonos por nuestra nuestra sticker ¿no? ¿cómo es esto? vamos Ángel Correa Aitor Fernández eh Juan Miguel Atasa Lucas de la Torre ¡ay! el Estragol gol 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 Estragol y de un jugador especial porque es Pedri bueno serán 10 especiales ¿no? pero Pedri es uno de los mejores Estragol que nos podía haber tocado ahí está Pedri sí señor número eh esto a ver el número viene aquí una un texto aquí del copón acaban de encontrar una auténtica joya de coleccionistas solo se han editado 10 cromos diferentes extra gol si lo deseas lo puedes colocar sobre el cromo del mismo jugador no es imprescindible para acabar tu colección yo creo que van a salir bien ¿eh? por lo menos en la primera edición cuidado que las siguientes ediciones cambia la historia yo lo voy a avisar la primera edición seguramente que salgan más Estragol yo lo dejo ahí y luego ya lo veremos con el tiempo bueno ya os diré este año cómo lo voy a hacer para ahorrarme dinero en esta colección claro no creo que sean creo que serán cuatro ediciones pero de segunda y tercera vamos a comprar lo justito y de cuarta pues a mogollón ahí está Pedri vale Estragol Sevilla Nico González Carlos Neva Ángel Correa Aitor Fernández bueno eso ya os había dicho pero bueno tengo la sensación de que van muchos repes también porque he abierto los de la jugu... he abierto abierto he abierto los de la jugón y en los de la jugón salen más repes claro claro que sí al ser pocos cromos los que pueden salir en los sobres gratuitos venga Gazaniga mira otro repe Leque Yunus Musa viajando a Milán también para fichar por el AC Milán Kiko Femenia Villarreal Uy... viene todo descolocado esto no puede ser eh Uzzuni del Granada el Pichichi del año pasado en segunda división gran jugador eh ya lo miraréis ya lo veréis como hace buenos goles también buenos números con el Granada Mirandés equipo de segunda división Alexander Sedlar del Alavés Sergio AQM y vale pues ya está último sobre terminamos tres Synergy un estragol podemos pedir otro Synergy no? que... lo podemos pedir venga vamos a ello vamos con el de Kosovar Vedaz Muriki Nahuel Tenaglia con el Alavés Uy... fichaje nos teníamos aquí que quedar hasta la... hasta el último... hasta el último sobre eh José Lu nacido en Stuttgart Alemania pero bueno español hasta la médula porque juega la selección ahí está José Lu le ha venido a la oportunidad en el Gran Madrid con 33 años y... parece que no lo va a desaprovechar y bueno después de José Lu que mejor que acabar con otro Synergy otro Synergy que es el de Máximović y Arambarri claro que sí del Getafe a ver qué número es número 8 parece ser que cada uno de la liga va a tener y algunos tendrán alguno más yo creo que el Madrid y Barcelona van a tener algún cromito más por ejemplo porque no está Pedri y Lewandowski o Pedri o Gabi o algo así y luego Rodrigo Vinicius pues pueden salir dos centrocampistas Camavinga Valverde eh... Chuameni Modric Kroos quién sabe ¿no? pues centrocampistas Synergy de Arambarri Masimovic y terminamos con Alec Baena Mitrovic Witzel el escudo del Villarreal B otros dos especiales que nos dan en este sobre y así como acabamos con el escudo del Villarreal B vamos ya tenemos liga este tenemos 10 sobres abiertos lo metemos en su cajita y disfrutamos de estos Synergy que nos han salido por aquí Masimovic Arambarri Rodrigo Vinicius Araujo Kristensen Sanze Nico William fichaje del Real Madrid José Lu que no he visto el número número 3 creo que saldrán 3 3 fichajes como mucho saldrán en en este en esta primera edición ahí está en la ciudad deportiva de Valdebebas tocando los el primer balón con el Real Madrid y el estragol de Pedri que yo lo pondría en una fundita pero sí yo creo que lo voy a poner en una fundita en un folio y lo voy a pegar ahí lo voy a poner ahí en el álbum sí yo creo que sí ahí con un folio y tal al final bien bien yo creo que sí voy a hacer eso venga pues ya no me enrollo más 26 minutos exactos de vídeo y bueno pues ya sabéis si queréis más liga este todos los días abrimos 10 sobres de esta cajita y nos iremos luego a las estadísticas espero que no salgan muchos extra all porque voy a comprar pocos voy a comprar poquitos de primera edición ya y luego nos centraremos en Mega Crack la semana que viene hoy ha salido Mega Crack pero bueno la semana que viene ya le daremos a Mega Crack a tope venga un saludito adiós suscribiros 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 venga que no cuesta nada chao chau